Que se prepare Pablo Iglesias porque nos va a tener enfrente. Nosotros, si de algo estamos preparados, es para luchar contra el peor separatismo, contra los peores violentos, contra la extrema izquierda comunista. Y, por tanto, que Pablo Iglesias se prepare. Se prepare porque va a tener enfrente a Rocío Monasterio, apoyada por todo el Partido Nacional de Vox. Somos la única fuerza política que puede decir alto y claro que tiene un proyecto nacional, que tiene un partido nacional y que no admite ni los chiringuitos regionales, ni los varones regionales, ni los feudos sean en Galicia, en Andalucía, en Murcia o en Cataluña. Y, por tanto, tiene que tener claro el vicepresidente, ex vicepresidente del gobierno, que va a tener enfrente a lo mejor de España, a aquellos que no se reisen ante el comunismo.